Trucos que usan los espejos de los videojuegos para simular su reflejo. Parte 1. Duplicar el escenario, darle la vuelta y que un personaje falso trate de imitarte. Se usan un montón de juegos conocidos, incluidos GTA y Pokémon. Es gracioso cuando usamos el truco de atravesar paredes e intercambiamos los roles. ¡Vaya! Ahora estamos encerrados en el espejo y un Mario falso vivirá nuestra vida sin que podamos hacer nada.